Bienvenidos a mi canal El Rincón de Ale. Yo soy Alejandra para aquellas personas que sea la primera vez que están conmigo. El día de hoy voy a hacer un DIY con esta tablita de picar. Esa tablita me la encontré en una segunda. Me gustó el tamaño. Entonces la voy a pintar con pintura blanca. Tiene algunas gotas de silicona aquí. La voy a pintar con pintura vinilica blanca. Y tengo estos que ya los pinté previamente. Son piezas de un ajedrez, pero como unas vienen en café y otras en marfil, pues las pinté en marfil todas. Entonces pinté un juego de estos y el otro juego de las torres. Estas las voy a utilizar para hacer las patitas. Las pinté con pintura en aerosol de esta. Entonces pinté esas. Vamos a ver. ¿Qué tan alta? Porque de esta nada más me encontré. Pero yo creo que ya las utilicé todas. Aunque pudiera ponerle las tres. Pudiera ponerle tres patitas. Y de una vez utilizaría estas. Pero esas no las he pintado. Entonces voy a pintar esto. Estas pues ya las pinté previamente con el aerosol. Ya todos sabemos pintar con aerosol. Las pinté anoche. Entonces vamos a ocupar la pistola de silicón. Y pintura blanca acrílica o vinílica de esta que se usa para pintar las casas. En blanco. Entonces voy a ir pintando esto. Así con pequeños golpecitos. Van ganas de echarle. En la otra pasada bicarbonato. Para que quede como. Costiquita. Me necesitaría hacer una mezcla de. De pintura con bicarbonato. Para hacer esto. Voy a ir pintando. Y voy a pintarle los. Ambos lados. Para dejarla. Que se. Que se seque. Y darle una segunda o tercera mano. Esto va a ser una parte de abajo o de arriba. No tienen derecho ni revés. Voy a pintar aquí. El otro lado. Yo creo que si en la segunda mano le voy a dejar. Una. Puede ser una mezclita con bicarbonato. Voy a tapar esto. Y voy a dejar. Voy a dejar que seque. Uy. Necesito dejar esto en. En agua para que no se me. Que no se haga dura la. La brochita. Bueno. Voy a revolver entonces. Un poquito de bicarbonato. Ni tan poquito. Son como dos cucharadas. Y pintura. Para que agarre un poquito de. Consistencia. Echale un poquito más. Yo esto lo he hecho con arena. Pero cuando voy a pintar. De. Un color café. Algo. Oscuro. Porque la arena. Pues. Es oscura. Entonces. Lo he hecho así. O. O le pongo una capa de pintura. Con arroz. De resistor con arroz. Perdón. Y después lo pinto. Para que agarre una poquita de consistencia. Y. Pues. Más fácil. Déjeme. Secar esta brochita. Porque como la tenía. En el agua. Agarra mucha agua. Entonces. Le dándole golpes. Para que quede así como. Corroñas. Y. Y. E. E. Y. 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 Unos pequeños toquecitos. Con estas esponjas agarra suficiente pintura y ya uno pues ya la va esparciendo por donde vas a pintar. Estaba pensando si lo hacía esta con adornos para ahora para el 14 de febrero o sea para el mes de febrero pero a lo mejor la hago así normalita para que se quede ahí en la cocina porque la quiero para la cocina. Esta tablita debe de haber sido como de alguna canasta de picnic porque esta muy chiquita. Hay que esperar que se seque una mano de la otra porque si no no va a cubrir bien y hay que esperar. Miren aquí se cubre pero se abre la pintura y es que no lije el estuvo lo malo. Bueno se supone que con la lavada que le di con jabón a la madera pues debe haber perdido la masita que tenía. Me interesa más este lado porque este es el lado que va a quedar. Por arriba. Entonces vamos a llegar a que seque esta mano. Estos ya están secos. Ya le he echado el sellador cristalino, creí que estaba grabando pero no se grabó. Bueno entonces estoy esperando que seque. Yo creo que ahí esta bien. Ya esta seco. Entonces ahora voy a ponerle yo creo. Ah bueno pensé si le voy a poner estas. Le voy a poner estas tres. Nomás estoy esperando que se caliente bien la pistola. No, todavía no esta lo suficientemente caliente. No quiero que se me vaya a despegar. Aquí porque no traigo los dentes. Vamos a esperar que se caliente un poquito más. Aquí y acá. Un poquito nada más. Cien tres. Entonces este va a adornar este rincón. Por eso les decía yo que no quería ponerlo de San Valentín, de Febrero. Para que ahí se me quede ya. Entonces voy a adornar con esto. Voy a poner esta pantallita. Le pondré una vela. Y voy a poner esta maceta. Voy a poner esta. Esa maceta. Como todas mis. Bueno mis. Mis adornos de la cocina. Son en blanco. Ya tengo unos en rojo. Aquí. Miren. Miren. Entonces. Por eso quiero que se quede ahí. Miren. Voy a subir este. Miren. Tengo. Tengo las. Tengo las. Jarras. Pintadas de blanco. En la. Lo que es la parte de la cocina. Y aquí abajo. Ya puse yo. Un. Un. Un detalle. En rojo. Aquí. Entonces. Esa. Ese DIY. Esa mesita. Se me antojó para ponerla. Así en blanco. Para dejarla. Todo el año. Y la. Parte de la. La. La cortina. Se acuerdan que la hice con esferas. Entonces. Esa parte de ahí. Nada más le quité las esferas. Y. Voy a dejar esa cortina en rojo. Entonces. Para no meter mucho rojo. Pues. Y esa ya que se vaya quedando. Ahí. Ya que se quede ahí donde. Donde me pueda servir para pascua. O. Para otra. Ocasión. Entonces. Pues. Si les gustó. La idea. Del día de hoy. Regálenme dedito arriba. Y. Compartan con sus amistades. En sus redes sociales. Suscríbanse. A mi canal. El Rincón de Ale. Y. Nos vemos. En el próximo video. Bye.